Buenos días, hoy vamos a hablar de potencias del número 10, de 10. El hablar específicamente de las potencias de 10 es porque se puede utilizar para simplificar el modo de escribir números que sean muy elevados. Vamos a empezar viendo qué significa potencia y cómo se puede aplicar a entender y a ver de manera sencilla el 10 elevado a cualquier número. Recordamos que una potencia es una multiplicación de números iguales, de tal manera que el número de abajo que le llamamos base indica el número que se va a multiplicar y el número pequeño que se pone arriba a la derecha, que se llama exponente, es el número que indica cuántas veces hay que multiplicarlo, de tal modo que 10, 2, que se lee 10 elevado a 2 o 10 elevado al cuadrado, quiere decir que es 10 por 10, el 10 multiplicado dos veces, cuyo resultado es 100, el resultado es 100, nos fijamos que 100 tiene dos ceros, coincide de momento con el número del exponente. Vamos a comprobar si esto ocurre siempre. Si tengo 10 elevado al cuadrado, si tengo 10 elevado a 3, también llamado 10 elevado al cubo, quiere decir 10 por 10 por 10, que es 1000, nos fijamos que efectivamente aquí es 1 seguido de tres ceros, que es el número del exponente, que es el número del exponente, vamos a comprobar si esto se va a cumplir siempre, 10 elevado a 4 es 10 por 10 por 10 por 10, que es 10.000 cuatro ceros, que es el número del exponente. Si pensamos lógicamente, el exponente nos va a indicar cuántas veces se multiplica al 10 y por lo tanto quiere decir cuántos ceros va a haber, porque cada vez que se multiplica al 10 es un 0, cada vez que multiplicamos es un 0 más, por lo tanto siempre el exponente nos va a decir cuántos ceros va a tener el resultado final, 10 elevado a 5, 10 por 10 por 10 por 10, por 10 por 10, 10 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, por lo tanto son 5 ceros 100.000, por lo tanto podemos sacar como regla para entender, para a la hora de trabajar, que si yo tengo un número seguido de ceros, contamos los ceros que hay y vemos que hay 8, eso que querrá decir, que yo puedo expresar este número de una forma abreviada como 10 elevado a 8, lo hacemos o bien de la potencia hallamos su valor o del valor lo ponemos en forma de potencia, son dos formas de representar la misma realidad que son 100 millones, 100 millones lo puedo representar así o lo puedo representar así de estas dos formas estoy diciendo lo mismo, si yo tengo 1 seguido de muchos ceros yo lo que hago es, voy separando de 3 en 3 para contarlos y vemos 3, 6, 8, perdón 3, 6, 9, 12, 13 pues esto es igual a 10 elevado a 13, es una manera más abreviada de escribir todo esto que sería millón, billón, 10 billones, bien, ya sabemos que 1 millón son 6 ceros, 1 billón son 12 ceros, 1.000 millones son 9 ceros y así sucesivamente ¿Esto para qué me va a representar? Yo puedo representar una cantidad que sea muy elevada con muchos ceros de una manera mucho más abreviada si yo tengo 27.000, 27.000 millones bien, esto lo puedo expresar de la siguiente forma es 27 por mil millones y por lo tanto puedo decir también 27 27 por 10 elevado a 9 si yo tengo 4 millones 500.000 esto yo lo puedo expresar de la forma 45 por 100.000 también lo puedo expresar en la forma 45 por 10 elevado a 5 esto es una forma simplemente de poder expresar de una manera abreviada que me ocupe menos que me ocupe menos espacio a la hora de escribirlo esta forma de escribir cantidades muy altas la vamos a usar habitualmente en algunos problemas sobre todo de más adelante cuando veamos problemas de aceleración, de velocidad de la luz cosas así de que son magnitudes muy grandes pues lo se va a expresar siempre en forma de 10 elevado a porque es mucho más abreviado a la hora de escribirlo podemos practicar a la hora de poner 10 elevado al número que sea y ver la cantidad de ceros o al revés también podemos expresarlo de cualquier cantidad 547.826 pues es lo podemos expresar de la misma manera 500.000 más 40.000 más 7.000 más 800 más 20 más 6 y 500.000 es 5 por 10 elevado a 5 40.000 es 4 por 10 elevado a 4 4 ceros 7.000 7.000 7 por 10 elevado a 3 3 ceros 800 8 por 10 elevado a 2 20 2 por 10 y 6 6 de tal manera que esta este número yo lo podía expresar de la misma forma 5 por 10 5 por 10 elevado a 5 más 4 por 10 elevado a 4 más 7 por 10 elevado a 3 más 8 por 10 elevado a 2 más 2 por 10 más 6 6 esta forma lógicamente no es una forma más breve que esta es habitualmente no emplearemos esta formulación usaremos esta forma de escribir un número pero si podemos ver de qué forma se puede expresar esto y esto si preguntáis a vuestros hermanos mayores que estén ya estudiando la ESO te podrán decir que esto es la forma en la que se escriben polinomios entonces cuando estudiéis los polinomios os podréis abordar de esto y podréis entender qué es lo que significa simplemente lo que hacemos es reflejar cada número descomponer el número en las potencias de 10 repito que esto no tiene una ventaja en cuanto a brevedad con respecto a esto simplemente es saber que esto se puede utilizar que esto es así y más adelante veremos la utilidad que vamos a tener al hacer esto en muchas ocasiones cuando aprendemos cosas nuevas de matemáticas no nos damos cuenta o no somos conscientes de la utilidad que más adelante va a tener y hay hay veces que más adelante cuando nos damos cuenta por eso aprendí yo aquello o ahora estoy aplicando aquello que aprendí el año pasado relacionado con esto un poquito más difícil pero lo vamos a hacer lo voy a ver en cuanto a la división una fracción 1 partido por 10 es igual a 0,1 1 partido por 100 es igual a 0,01 esto es igual a 1 partido 100 que era 10 al cuadrado 1 partido por 1000 es igual a 0,001 y esto recordamos que era 1 partido por 10 en la mano 3 1000 es 10 elevado a 3 1 dividido entre 10 1000 si hacemos la división es 0,0001 4 0 coma 4 decimales 1 partido por 10 elevado a 4 1 dividido entre 100 1000 que es 0,0001 será 1 partido de 10 elevado a 5 ya habremos visto voy a hacer 1 partido por un millón y ahora vemos las conclusiones que podemos sacar 0,0001 0,0001 que es 1 partido de 10 elevado a 6 bien esto es una manera si no lo habéis entendido porque lo he hecho demasiado rápido iros fijando y veréis que es así 1 partido por 10 0,1 1 decimal 2 decimales 3 decimales 4 decimales 5 decimales 6 decimales ¿cuál es la conclusión que puedo yo sacar aquí? pues muy sencilla que es aquí tengo 2 decimales pues es 1 partido por 10 elevado a 2 3 decimales 10 elevado a 3 4 decimales 10 elevado a 4 5 decimales 1 partido por 10 elevado a 5 6 decimales 1 partido por 10 elevado a 6 por lo tanto si tenemos 0,1 2 3 4 5 6 7 y 8 decimales esto será igual a 2 perdón a 1 partido de 10 elevado a 1 2 3 4 5 6 7 y 8 7 y 8 8 decimales 1 partido por 10 elevado a 8 si tenemos y que ocurre si tenemos 0,2 pues 0,2 será 2 partido por 10 es igual a 2 partido de 10 al cuadrado y si tenemos 0,000002 pues ya sabemos pues ya sabemos que es 2 partido de 1,2,3,4,5 y 6 10 elevado a 6 y si tenemos y si tenemos 0,000008 pues será 8 partido de 1,2,3,4,5 10 elevado a 5 entonces aquí entonces aquí vemos esto es otra forma de expresar de forma abreviada cuando tenemos decimales con muchos ceros que a veces nos perdemos con tanto cero pues esto es una forma de escribirlo de una manera más abreviada es lo mismo cuando yo estoy escribiendo 0,0001 estoy escribiendo igual si yo pongo 1 partido por 10.000 o pongo 1 partido por 10 se le va a dar 4 ¿cuál es la forma que yo debo utilizar para expresar esa cantidad? pues la que más me convenga en cada momento si yo quiero expresarlo de manera breve abreviada pues puedo emplear la de el 10 elevado a la potencia cuando son números seguidos de 0 pues es por 10 elevado a un exponente que sea tantos como 0 cuando es 0 en decimal pues será 1 partido por 10 elevado a tantos decimales como haya bien esto son formas de escribir que nos pueden resultar útiles a la hora de manejarnos con cantidades muy altas que a veces a la hora de escribirlo pues se nos pueden perder por ahí ceros y demás son simplemente formas abreviadas que al final van a ser más sencillas de expresar unas cantidades muy elevadas o muy elevadas o muy pequeñas que no han esos sí que no l que son o o pas